Muchos no comprenden la razón Porque a Cristo entregamos todo nuestro ser Pegando de este mundo su amor Dicen que locura o ignorancia es Amigo, Cristo es nuestro Rey Felices somos por Él Cristo es el camino la vida Y verdad El vida eterna poseemos ya Robiendo las cadenas Con Dios libertad Nuestros corazones Llenos de su paz Tú y yo somos por Él vivimos Aleluya, Amén Únete a los otros, te invitaré Hoy, juntos adoremos al Cristo de amor Este mundo pasa a la más del Señor De todas las cosas tiene el control Hoy, quienes le sirvan Reinarán por siempre En un nuevo mundo con Él En un nuevo mundo con Dios Y también loides sin un Señor Gracias por ver el video